Sabemos que os gusta mucho hablar de yacimientos prehistóricos que tenemos cerca. Descubrir que la prehistoria, la arqueología y la proentología humana no están tan lejos como pensamos. Hoy vamos a hablar de la Cueva del Buso, que se encuentra en las proximidades del pueblo de Cardes. Fue descubierta en 1916 y estudiada poco tiempo después por el conde de la Vega de Sella, así como por Hugo Obermeyer, quienes se dedicaron sobre todo al estudio de su arte parietal. Su estratigrafía revela importantes niveles del sol trense, con abundante industria lítica y ósea, con varias manifestaciones de arte mueble, entre las que destaca un ave tallada sobre el colmillo de un oso de las cavernas, así como una plaqueta de piedra caliza grabada con diferentes símbolos, tanto animales como antropomorfos, como otro tipo de símbolos. La Cueva del Buso fue descubierta en 1916 por Cesareo Cardin, prospector del conde de la Vega del Sella. Su galería principal es de pequeñas dimensiones y su suelo original ya fue excavado a mediados del siglo XX, sobre todo de cara a facilitar el acceso y recorrido a las visitas. También la pequeña entrada por la que accedió Cardin en 1916 ha sido ampliada desde entonces. A ambos lados de esta galería principal se abren diferentes accesos a otras salas y galerías, de las cuales solo una, la sala grande, tiene pinturas surprestres. La mayor parte de las obras paleolíticas se han encontrado en la galería principal, sobre todo a partir de la segunda mitad de su recorrido, y principalmente aparecen o bien pintadas en negro o grabadas en la roca. También aparece el color rojo o ocre en pequeños puntos o trazos a lo largo de la galería, por ejemplo en un símbolo parecido a una E mayúscula que se encuentra hacia el final de la galería. También aparecen pinturas en ocre en la sala grande, donde se encuentran trazos más o menos dispersos, algunos signos difuminados y una posible figura de un bóvido, posiblemente un uro. Justo en el punto donde la galería se bifurca hacia la sala grande, aparecen figuras pintadas de ciervas y ciervos pintados en negro. Y parece ser que en esta encrucijada también había una figura pintada de un caballo, aunque a día de hoy ha desaparecido. No obstante, la mayor parte de las representaciones se encuentran en la parte final del recorrido. Tanto a izquierda como a derecha en los tramos finales se organizan, y en ocasiones como si formaran parte de paneles diferenciados, varios caballos, una cabra y algunos signos complejos o difíciles de descifrar. Todos ellos grabados. Así como también la representación de un ciervo y de una cabra pintados en negro. Justo al fondo, un pequeño montículo de baja altura acoge un conjunto con representaciones de animales, ya sea pintados en negro o grabados, entre ellos caballos, una cabra, un bisonte y varios térbidos, entre ellos identificado al menos un gamo. Las excavaciones arqueológicas en el suelo de la cueva han revelado un asentamiento principalmente solutrense, con indicios también de un magdaleniense inicial, lo cual es coherente con la mayor parte del arte rupestre que aparece en las paredes. Y como ya os hemos adelantado, entre este material encontrado está este maravilloso colgante que representa a un ave y que está tallado sobre un colmillo de oso de las caverras. El carácter arcilloso de las paredes de esta cueva favoreció la práctica del grabado, y es por eso que además de pinturas hay tantos grabados realizados en las paredes de la cueva. Además que se trata de una cueva pequeña acerca a cualquier visitante a estos grabados de una manera que en ninguna otra cueva vas a poder ver. No sé vosotros, pero a mí me han entrado unas ganas brutales de visitar esta cueva. Si os interesan estos contenidos, sobre todo acerca de yacimientos que en ocasiones son visitables, no os podéis perder los vídeos que estamos preparando para este canal. Así que para no perdértelos, recuerda suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones por cada vídeo nuevo que subamos, y recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasarte de vez en cuando por nuestra página web, donde encontrarás las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.